Saludos a todos los seguidores de Prensa CSUVP, aquí Julián Rivera y a Liz Velázquez, cada uno de sus respectivos hogares cumpliendo con el distanciamiento social dentro de la cuarentena. Dejarles un mensaje muy importante. Sabemos que son momentos difíciles, pero no podemos olvidar que Dios siempre está con nosotros. Es por eso que queremos desearles una feliz Semana Santa y que la pasen por los seres que aman y recuerden que Dios siempre va a estar ahí. Amén, Alice. Así que ya saben, Dios nunca los deja solos. También les queremos notificar que esperen nuestra próxima edición a través de la plataforma de YouTube en nuestro canal digital llamado Prensa CSUVP, porque aquí en Prensa CSUVP y en Televisente no paramos de trabajar para todos ustedes. Bendiciones.